Argentina se encuentra trabajando sobre una nueva ley de discapacidad. El presidente de la nación enviará al congreso la modificación de la ley 22.431. Esta ley es del año 1981. Desde el observatorio de discapacidad de Mendoza, organización de personas con discapacidad, trabajamos los aportes de manera colectiva. Lo hicimos con las organizaciones políticas y sociales del feminismo popular que trabajan en el territorio, escuchando a las familias y a las personas con discapacidad para enviar un aporte completo y colectivo. La ley de discapacidad es una ley no sólo para las personas con discapacidad y las familias, sino para la sociedad en general. Una ley que nos incluya a todas, todos y a todes. Una ley que vamos a seguir acompañando hasta que sea ley. Gracias. 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 Gracias.